Hola amigos, bienvenidos a Fanáticos por los Caballos Mi nombre es Pablo Brizuela Acá estamos terminando y finalizando el primer curso de 2022 Donde hemos sido visitados por nuestros maravillosos amigos Que han venido de diferentes partes Algunos de acá de Córdoba y otros de provincias de acá de Argentina Hola, mi nombre es Bruno y vengo de San Juan Hola, mi nombre es Juan José y vengo de Carlos Paz Hola, mi nombre es Jonathan y vengo de Córdoba Muy bien, hemos estado disfrutando de un curso de Doma Americana Donde hemos ido disfrutando y sorteando diferentes situaciones Donde hemos probado diferentes tipos de caballos Y bueno, hoy estamos ya finalizando este curso de Doma y de Rienda Y bueno, acá cada uno puede expresar cómo le fue, qué sintió Y podemos empezar con vos, amigo Jonathan, a ver qué opinaste El curso es muy lindo, mucha enseñanza y lindo para aprender esta Doma La verdad es que la pasamos muy bien Disfrutamos mucho, aprendimos mucho Vamos a seguir con esto porque la verdad es que es muy bueno Y muy bueno para los caballos también Porque no se los golpea y se los trata muy bien Bueno, la verdad es que el curso ha estado muy bueno Comemos unos salames tremendos No, y yo quería recalcar un poco la predisposición de Pablo A estar abierto, a brindar toda la información Y siempre con buena onda para contestarnos las dos millones de preguntas Que le hemos hecho en estos días Y bueno, agradecerle un poco a eso Bueno, amigos, gracias a Dios Yo me he sentido muy ameno, muy feliz Porque, bueno, he podido ayudar a mis amigos Y seguir poniendo en práctica esta La docencia de tratar de ayudar a los caballos Y de instruir a personas que tienen la mente más abierta Y se encuentran con que hay otros sistemas más evolucionados Que sirven para que nuestra vida sea mucho más sencilla Y que podamos conseguir en nuestros caballos deportivos Mejores movimientos sin llegar al sometimiento y al maltrato Así que yo desde ya agradecido eternamente A Bruno, a José, a Jonathan Que han confiado en mí Y que, bueno, hoy en día me han hecho sentir un gran profesor Desde ya un saludo para toda la comunidad latinoamericana Y habla hispana de Córdoba, Argentina Un saludo para todos ustedes Y vamos a estar mostrando algunos avances De cómo fueron trabajando ellos Y, bueno, esperamos a que todos aquellos que quieran Seguir probando esto En buena hora, en algún momento les sirva ¡Chau para todos! ¡Chau, chau!